Autoridades municipales de La Blanca, San Marcos, establecen nuevos protocolos de seguridad para evitar la expansión del COVID-19. El municipio de La Blanca, San Marcos, se encuentra en alerta roja debido al número de casos de COVID-19 registrados. Ante esta situación, el Consejo Municipal se reunió para aprobar varias disposiciones que tienen como objetivo reducir el riesgo de contagios. Según lo manifestó Edilman Abarijo, alcaldesa del municipio, los mototaxis solo podrán circular con un pasajero, aplicando siempre las medidas de higiene necesarias. Se prohibieron las actividades sociales como bodas, cumpleaños, eventos religiosos y deportivos. Además, informaron que los expendios de bebidas alcohólicas tienen permitido abrir únicamente de 6 de la mañana a 17 horas. Hasta el momento, el municipio de La Blanca ha reportado 24 casos, de los cuales 7 se encuentran activos. Además, 5 personas han fallecido.